Pésame con el brillo Pésame con el brillo que anuncia un amor inocente, esa gacla de sí Ay amor, tan solo bésame, bésame que hace frío Y tan solo tus labios me curen de aliento y me llenan de brío Tengo frío, ay mía bésame, bésame que me muero Y no puedo dejar de querer, de no puedo evitar de mujer Ay mía bésame Ay mía bésame, bésame que me muero Y no puedo dejar de querer, de no puedo evitar de mujer Ay mía bésame, bésame con el brillo Con el brillo que anuncia un amor inocente, esa gacla de sí Ay amor, tan solo bésame, bésame que hace frío Y tan solo tus labios me cubren de aliento y me llenan de brío Tengo frío, ay mía bésame mujer que tengo frío Mira bésame mujer, ay mía bésame mujer que tengo frío Mira bésame mujer con tantos lejos Dame calor, tengo frío Mira bésame mujer que tengo frío El brillo de tus ojos me ilumina El brillo de tus ojos me ilumina Dame un poquito, poquito, poquito mi vida Ay mía bésame mujer que tengo frío Ay mía bésame mujer que tengo frío Déjame quererte, déjame adorarte Ay dame un beso que solo quiero Ay mía bésame mujer que tengo frío Solo tus labios me llenan de brío Me llenan de brío Ay mía bésame mujer Guapá, guapará Guapá, guapará Guapá, guapará Guapá, guapará Guapá, guapará Guapá, guapará Guapá, guapá Guapá, guapá Guapá, guapá Guapá